una vez que estoy 100% seguro de que mi guion ya está listo en google drive ahí es recién donde comienzo a dibujar normalmente me emociono y simplemente empiezo a dibujar las cosas sin demasiado planeamiento pero gradualmente estoy empezando a ordenar un poco más y un poco más y lo que realmente se debería hacer o al menos lo que me ha ayudado a mí a que las cosas salgan un poco más rápido es que primero hacer la planeación de todos los paneles incluidos los diálogos y una vez que ya están todos los diálogos en su lugar o más o menos donde deberían ir ahí recién empezar incluso hacer los sketches después de que los diálogos ya están puestos primero porque al principio bueno y todavía ahora cuando no planeo mucho los cómics una vez que ya están puestos o o sea ya hice los dibujos ya está entintado ya está ya está todo terminado lo pongo en indesign para ya terminar los dibujos de diálogo y ahí es donde se me ocurren nuevos diálogos ahí es donde se me ocurren cambios a las cosas así que más de una vez he tenido que sencillamente volver a dibujar paneles entonces es perder el tiempo así que primero planeen sus o sea pongan todos sus diálogos cuando el momento en que ya esté realmente como les gusta ahí si empiezan a dibujar una vez que el primer paso es solamente dibujo las cajas que no tienen no tienen sketches ni nada eso lo pongo en o sea sobre mí sobre mis paneles dibujo todos mis diálogos o sea que claro solamente se van se ven los diálogos sin sin dibujos ni nada y después o sea le saco una foto a eso que se ve así entonces claro es así empiezo a hacer los sketches y los dibujos o sea es solamente mis cajas con todos los diálogos en su lugar entonces lo que tengo que hacer ahora es ponerle dibujos a estos diálogos entonces claro esto lo pongo un poco semi transparente para poder más o menos ver dónde tengo que dibujar y ahí es donde realmente vienen los primeros sketches entonces ahí más o menos siempre dibujo en azul en anaranjado porque o sea cuando todavía dibujaba en papel como que me gustaban esos colores para ponerlos en el escáner así que sólo seguir con la tradición entonces una vez que ya estoy seguro o sea como pueden ver aquí el o sea el sé que los diálogos van a llegar hasta acá sé que los diálogos van a llegar hasta acá y por ejemplo en estos en estos lugares sé que los diálogos van a ocupar todo este espacio así que todo este espacio no necesita estar dibujado así ahí no más uno se ahorra un montón de tiempo lo mismo con esto no tengo que dibujar nada ahí porque no hace falta que dibuje nada y porque no se va a ver entonces una vez que ya está todo eso planificado o sea ya pueden empezar a dibujar bueno ya pueden empezar a dibujar más o menos en serio aquí están mis mis sketches claro hechos hechos bien bien o sea no es no están bien terminados porque porque no importa todavía en este paso la cosa es que no sea el estén llenos los paneles con los personajes que tienen que ir con los diálogos y nada más entonces una vez que ya está su sketch ya están los diálogos y todo o sea ya se puede pasar a la última parte que es entintar hacer las sombras y los demás efectos de sonido y todas esas cosas ahora para esto bueno hay 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 n herramientas o sea si prefieren usar photoshop bien si prefieren usar manga estudio mejor porque en muchos aspectos me parece superior casi todos pero hay n programas o sea si están cómodos con paint tools i o lo que prefieran es indiferente o sea yo uso photoshop porque uno es lo que he usado toda mi vida y dos es compatible con indesign que es el programa que me ha parecido más cómodo para hacer diálogos y esas cosas así que photoshop será pero de vez en cuando también uso manga estudio porque sus las herramientas que vienen por defecto para entintar me parecen muy superiores a las de photoshop la principal diferencia entre o sea photoshop y manga estudio porque es obvio que con suficiente qué sé yo jugar con los settings en photoshop seguramente se pueden lograr los mismos efectos pero no se llama esto ya viene con todo perfectamente seteado y al menos en en tablets wacom he notado que o sea percibe mejor la sensibilidad de la o sea los grados de presión porque por ejemplo este photoshop con una una de las brochas o sea por defecto y digamos o sea si definitivamente puedo lograr digamos variación en las líneas ahí es más grueso y es más delgado o sea se puede hacer o sea no 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 hay mucho problema obviamente con unos buenos settings se puede hacer cualquier cosa pero o sea comparemos con manga estudio digamos es más o menos la brocha del mismo tamaño o sea miren 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 la diferencia digamos se puede se puede lograr toda esa amplia cantidad de variaciones con una sola brocha no hay que cambiar no hay que moverse o sea sin duda a mí me ha resultado mucho más cómodo hacer el tintado y este tipo de cosas con manga estudio una vez más depende de cuál herramienta prefieran es realmente indiferente al fin y al cabo es cosa de preferencias pero bueno volviendo 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 al cómodo entonces una vez que tienen los los sketches esto es hechos e independiente de la herramienta que usen yo normalmente no sea pongo los dibujos en en un en un layer por debajo le cambia un poco la opacidad de esa capa y después solamente con uno de tinta solamente dibujo encima lo que haga falta y así sucesivamente o sea un poco de paciencia y después todo termina así solo es cosa de esconder o sea las las capas de 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 los de los de los sketches y y ya está luego le pongo donde están aquí hay por ejemplo algunas capas que obviamente no voy a estar dibujando todo o sea copy paste para eso es inventado aunque hay unos paneles que solamente son copiar y pegar paneles anteriores y después vienen todas las sombras que solo son parecidas a la a la a la capa de o sea donde escondo los los dibujos o los de los dibujos originales solamente es que se yo donde necesita uno poner las sombras uno las pone por ahí y después solamente se cambia un poco la opacidad de la capa y listo ahí se tienen grises ok ahí se salió un poco y así lo mismo es lo mismo es con todas las con todas las con todos los detalles con todas las capas solo son capas que tienen negro que están un poco que está 23% de opacidad este otro de aquí entonces por ahí y listo o sea cuando eso se graba se actualizan InDesign y ahí tenemos nuestro cómic ahora la parte de los diálogos que normalmente la hago en este punto o sea después de dibujar en tintar y todo eso pero mala costumbre no hagan eso como sea entonces como les decía el programa que uso para los diálogos es InDesign originalmente lo hacía todo en Photoshop pero bueno o sea es increíblemente incómodo es una desgracia muchos de mis amigos usan Illustrator que también es perfectamente perfectamente bueno de la misma manera uno puede tener o sea un archivo de varias páginas en donde obviamente es súper conveniente solamente a qué sé yo si necesitas un diálogo lo agarras de acá lo copias y lo pones en tu siguiente hoja eso es súper conveniente así que siempre es bueno tener todas tus hojas o sea todas en un solo archivo y después que o sea o sea aquí por ejemplo yo tengo mis o sea tengo estos objetos que son las burbujas de diálogo que es o sea por un lado puedo cambiar de tamaño a la burbuja de diálogo a lo que necesite tal vez es más ancha más angosta dependiendo del panel y puedo mover sus colitas para apuntar exactamente a donde necesito así que eso es eso es lo más conveniente que obviamente multipáginas no tiene Photoshop todavía y el hecho de poder manejar el texto así además bueno para quien ha hecho páginas web o sea esto más o menos funciona como hojas de estilo en donde uno declara el tipo de o sea un tipo de letra con tamaño con el font y lo que sea y lo graba aquí entonces si por ejemplo necesito cambiar esto a qué sé yo texto pixelado ya lo tengo grabado si necesito título si necesito claro bruja de diálogo normal si necesito cualquier otro tipo de texto y el día que tal vez se me ocurre cambiar de font solamente necesito cambiar uno de los o sea de los estilos que están acá y todos los fonts en todo el archivo van a cambiar así que o sea por ese lado obviamente es mucho más conveniente así que una vez más o sea si quieren si quieren hacer sus diálogos en Photoshop o sea no hay problema pero va a ser un trabajo horrible así que yo les diría aprendan más InDesign es conveniente es más o menos es un poco lento y pesado pero es extremadamente conveniente para mis publicaciones regulares lo que generalmente hago solamente es importar estas hojas y volverlas en su versión web así que aquí por ejemplo solamente es por ejemplo la hoja 31 aquí exporto el archivo a full resolución y eso o sea normalmente las imprentas piden 300 dpi para las impresiones pero he descubierto que incluso si vas a publicar las cosas en web o sea en archivos jpg más pequeños de todos modos cuanto más grandes exportes los archivos los archivos o sea al achicarlos para 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 transformarlos en jpg y para versión web los detalles se ven mejor el texto se lee mejor así que ahora ahora siempre exporto mis archivos a 350 solo por si acaso y cuando ya tengo exportado el documento también o sea tengo ya más o menos prefabricado un template para o sea que se yo que tiene por ejemplo aquí está la dirección web los logos la firma también todas estas cosas ya están o sea precargadas en mi template entonces lo que generalmente hago solamente es o sea jalar el archivo en alta resolución que acabo de exportar del otro lado vamos a acomodarlo por ahí que se yo poner la firma en el lugar correcto y después solo ajustar el archivo al tamaño correcto y ya está aquí solamente se pone el número de cómic que es y simplemente lo exporto y ya está donde está claro y por ejemplo y aquí tengo así toda la colección de otros archivos así todos simples jpg en tamaños mucho más pequeños ok este debería ser más grande en cuanto a resoluciones yo les diría o sea lo ideal sería mil o sea generalmente cualquier archivo de mil de ancho es suficiente para que o sea se vea bien en retina displays y esas pantallas de altas resoluciones pero por otro lado o sea solo son cómics así que tampoco necesitan la gran resolución pero como les digo ochocientos ochocientos apunten ochocientos mil sería lo ideal pero ya también dependerá de lo que tengan digamos o sea ilustraciones como esas que es un panel tal vez no necesitan tanto o sea que se yo cómics un poco más complicados que tienen más paneles como este obviamente necesitarán un poco más de espacio pero bueno ese es básicamente el proceso así que de ahí es solo subirlo a una página web a facebook y listo espero espero estar poniendo algunos otros tutoriales no sé si tienen preguntas o algo déjenlas en los comentarios y bueno no se olviden leer mi cómic a ver si algún día paso de dos mil y adiós chau papis Gracias.